Es la gran oportunidad de existir, poder, mirar Y es la manera de soñar Esperar algo especial, imaginar el valor del mar Y dar aprender a amar No hay nada que te da La marca todo puede superar La vida se ganará Amor junto con el lugar A donde estar No hay nada que te da No hay nada que te da Pero si me ves se acaba todo, Melina ¿Qué hacemos? ¿Quién es? ¿Mercedes? ¡Eh, sí! Está el comisario Fraga, va, porque quiere ver a Fabio Esta es mi habitación, Mercedes Sí, pero como no estaba en su dormitorio pensé que estaría acá No, la verdad que no tengo ni idea de dónde puede llegar a estar Entonces, ¿por qué no bajarse y se lo explicas vos a Fraga? Porque realmente está muy ansioso por verlo Bien, sí Explíqueme cómo es eso de que el hijo de Morena no es de Tomás Ese matrimonio nunca fue consumado, padre ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Estaba ahí? Le estoy diciendo la verdad Usted sabe muy bien que Morena se casó por una promesa Padre, yo no le estoy pidiendo que me crea Sino que me escuche Cualquier cosa puede consultarla con Morena Si lo que usted dice es verdad, entonces el hijo de Morena... También es de Yago, padre Le pido por favor que tome esto como un secreto de confesión Porque Yago no sabe absolutamente nada ¿Qué hace? Ya lo hace falta ¿Por qué no se deja de hacer esos trucos baratos de carmese de Barney? ¿Usted piensa que me va a impresionar con peces de colores? No, padre No, no es esa mi intención Solo le pido por favor que invente una buena excusa Para que ese conumisito No sea bautizado en los brazos de Tomás Comisario Fraga Buenas noches Parece que ya forma parte de esta familia Yo quiero ver al señor Fabio Sireño, no a Melina Sí, Mercedes me dijo que lo estaba buscando Pero él en este momento no se encuentra Salió a hacer unos trámites Bueno, sabe en el estado que se encuentra Aldo Y quiso buscar personal especializado para que lo cuidara Si tiene algún mensaje, no se preocupe que se lo doy No, no, ningún mensaje específico Quiero conocerlo, simplemente ¿Y algo más? Bueno, ya que estoy aquí me... Me gustaría ver al señor Aldo Sireño Cómo no, sí Conténtame porque quiero escuchar lo de tu propia boca Quiero que lo pronuncies Conténtame Con Yago Tomás Estuve con Yago Toda la tarde Y la pasé muy bien Muy, pero muy bien Todo lo que dicen de mí es mentira Yo tendré mis cosas, pero soy un buen muchacho Por su culpa estoy en la cárcel, por su culpa soy profundo Soltame, estoy limpio Valdés Me sacaron de la cárcel porque no me pudieron comprobar nada Me secuestraron, ustedes mataron a Adolfo Clementino Guzmán fue testigo Guzmán Guzmán está enterrado, y soltame Soltame porque llamo a la policía, eh Vos, vos estás profundo de la ley, acordate Soltame, soltame Soltame, duro solution Para culparate Vení Cgamooo внимone Yag Recuerias Yagooo, pará yagooo Vení, vení, vení ¡ wearЙ scalo! Os yagooo! ¡Bona yagooo! ¡Bona yagooo! Yagooo! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Pégame, Tomás Pégame, Tomás ¡Pégame, Tomás! Pégame ¿Ah? ¿Qué crees que te tengo miedo? ¿Qué crees que con el miedo voy a dejar de amar a Yago? ¡No lo voy a hacer! No voy a dejar de amar a Yago aunque me muera ¿Me entiendes? Era mucho más fácil pensar que él estaba muerto, ¿no es cierto? Yago vive, Tomás Y nuestro hijo me hace recordar cada día lo mucho que lo amo Y no quiero fingir que soy una buena esposa y que me quiero quedar aquí ¿Sabes dónde quiero estar, Tomás? Quiero estar a mil kilómetros de distancia Quiero estar en sus brazos Con nuestro hijo Porque lo amo Tomás Nunca te mentí Amo A Yago Con toda Mi alma Es lo más honesta que puedo ser ¿Me puede oír y entender? Suponemos que su mente está bien Pero en realidad la seguridad no la tenemos, comisario ¿Y cómo se comunica? Bueno, lamentablemente no se puede comunicar en este momento La realidad es que nosotros No sabemos hasta qué punto él puede entender lo que uno le dice Por eso nosotros le hablamos y lo tratamos de una manera Como si solo estuviera impedido físicamente Y si es así es porque solo queremos que se recupere Cuando es posible ¿Qué es lo que es? ¡Oh, Luisa! Tom, ¿qué pasó? A ver, señora, no Sigue acá, está vacinado y me parece que está muy mal Hay que llamar a un médico urgente ¿Alguien tiene el número de teléfono de Rodríguez? No llame a nadie, Selena ¿Puedo decirme que es como hermano? Voy a decirle que inmediatamente vamos a ir a la clínica No puede ser que Tomás te llegue a todo el tiempo a hacer un chequeo Tomás ¿Me sientes bien? ¿What's up? Nada, perdiste el conocimiento Te vamos a llevar al médico en este mismo estado No, 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 no hace falta Tomás Te voy a hacer un chequeo ¿Quieras? Qué barbaridad que te pelees así como si fuese un chico, Yago Es peligroso lo que haces A ver Aguantate un poco Rosalía ¿Qué? Dejá a alguien, lo tréeme de la hijada, dale De la hijada, primero está durmiendo Y segundo, no es tu hijada Hasta que no sea el bautismo vos no sos el padrino Te voy a decir una cosa ¿Qué? Cuando tenga hijas mujeres Sí Bueno, a la primera le voy a poner morena Y a la segunda le voy a poner Rosario Como mi hijada No, Rosario no Porque Rosario es ella sola y es la única Rosario Bueno, van a ser dos en la familia Yago Te vinieron a buscar Bueno, me vuelvo al negocio Porque este barrio está lleno de chorros Me voy a fijar, Rosarito, sí Está bien, hasta luego Hasta luego Está jugando con fuego, Yago Llamando a la desgracia ¿Qué quería que hiciera, Caure? Me encontré con el chino Es uno de los culpables de todo lo que me está pasando ahora Si él me mandó a la cárcel a mí Él fue el que secuestró Adolfo el que lo mató El que me secuestró a mí Me hicieron todo esto Y fue culpa de él ¿Qué quería que hiciera? Que le agradeciera Lo quiero matar Me gritó, me gritó A mí me soltaron de la cárcel Porque no tienen ninguna prueba contra mí Es uno de los culpables ¿Usted se cree que no tengo ganas De gritarle a todo el mundo Que Andro Sirene Es el responsable De todo lo que me está pasando ¿Qué interés puede tener ese sireño El matar A su mayordomo? Deshacerse de mí Mandarme preso de por vida Ese es el interés Piénselo, Caure Si el chino es uno de los matones De este tipo alto Mire, yo sé que no le va a gustar Lo que le voy a decir